La convocatoria es para los días, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, manteniendo solo las emergencias y la atención a los pacientes en estado crítico. Lo que demuestra que el discurso del presidente sobre el diálogo es una rectórica, que lo utiliza como un instrumento para ganar tiempo e intentar desactivar este proceso de lucha sin ninguna propuesta concreta. La lucha es por el 5% del PIB para el sector salud, pensiones dignas, reajuste salarial de un 60% y nombramientos de médicos, enfermeras y bioanalistas. Ese documento tiene un zafacón ahora mismo en el Palacio. Si usted lo busca en el basurero lo va a encontrar. La costumbre de ellos. Nunca han llamado a este sector en los 324.000 documentos que se han llevado al Palacio. Reiteró que el grupo denominado Pacto Nacional por la Salud sigue abierto al diálogo con el gobierno. Yo no estoy de acuerdo con los paros. Los paros son desagradables. Es cierto. Es como cuando usted tiene un tumor y le van a sacar un tumor que la cirugía produce una lesión en el cuerpo. Pero es mejor hacerle la cirugía, estipar el tumor y que la persona siga viviendo. En este caso es mejor hacer estas paralizaciones para que el país y el pueblo reciban una mejor salud posteriormente. No vamos a parar en esta lucha, dice María Rodríguez, hasta que el presidente Danilo Medina ponga atención a las reivindicaciones que dieron origen a esta jornada de manifestación. Una actitud insensible ante el reclamo del pueblo. Él está puesto por el pueblo y el pueblo espera respuesta de parte de él y las demás autoridades. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.